En principio comentarles que la propuesta que fue emanada desde el Ministerio de Educación consistía en un aumento de un 17% que se iba a pagar en tres tramos y que sumado al aumento que terminamos de cobrar este mes, que alcanzaba un 35% anual, más ese 17% que se ofrecía, se iba a completar en un 52% anual. Bueno, esta propuesta tenía, como te decía, la modalidad del pago en tres tramos, el último tramo se iba a pagar en enero ya del 2022, esta oferta alcanzaba también a los jubilados que lo iban a cobrar de idéntica manera y además había propuestas que tenían que ver con carrera docente, que eran cronogramas de suplencias, traslados, sobre todo en el nivel secundario, que es lo que estaba pendiente, y también lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, que son temas que todavía se siguen tratando y que, bueno, estaba dentro de esta oferta como para concretar. La situación fue que, bueno, nosotros tuvimos la asamblea departamental el día martes, donde salieron dos mociones, una que era por aceptar la propuesta y la otra que era por el rechazo. En nuestro departamento, Las Colonias, ganó la propuesta de la moción 1, que era la de aceptar. Pero luego, como ya sabemos, en la asamblea provincial se vuelcan todos los datos de todos los departamentos y, bueno, al final salió el rechazo por una diferencia de 3.000 votos de un total de 28.000 docentes que votaron. Es decir, no fue tan amplia la diferencia. No, no, fue bastante dividido. Incluso nuestro departamento también fue bastante dividido porque acá, bueno, ganó, como te decía, la moción de aceptar, pero fue por 282 votos contra 266. Así que estuvo muy, muy parejo, digamos. Y, bueno, y esto es lo que ahora, así a nivel provincial, nosotros podemos ver también que fue lo que pasó en la mayoría de los departamentos. Claro. En cuanto al rechazo de la propuesta, ¿es sobre el porcentaje de aumento o en disconformidad con el pago de este aumento en tres tramos? Bueno, por lo que nosotros pudimos ver en nuestra asamblea, los docentes lo que manifestaron es por ahí, sí, la disconformidad en los tramos. Que si por ahí se adelantaban tramos, por ejemplo, ese de enero se pagara en diciembre y, bueno, se cobrara en dos cuotas y no en tres, es como que tenía más aceptación. Pero, bueno, así de esta manera no fue aceptado y, por lo tanto, ahora estamos a la espera de una nueva propuesta salarial y, además, surgieron otros problemas que, bueno, se vienen tratando también, pero la gente como que exige que tenga una resolución más inmediata que tiene que ver con el IAPOS y lo del boleto educativo, que todavía hay dificultades y, bueno, y esperan que se pueda solucionar rápidamente. ¿Cuándo es la próxima reunión con el gobierno? Bueno, nosotros ahora estamos frente a un plan de lucha, tenemos un paro para esta semana que viene, que es el miércoles 13, después el 20 y 21 de octubre. Por lo tanto, ya sabemos que, mientras estamos con medidas de fuerza, no creo que el gobierno nos llame. Seguramente vamos a tener que esperar a que pase el último día, que es el 21 de octubre. Y, bueno, ya después estamos muy con los tiempos ahí, muy ajustados, porque ya después nos queda noviembre y, bueno, de llegar a haber una nueva oferta, no sabemos cuándo se pueda llegar a dar y cuándo, sobre todo, la gente pueda llegar a cobrar, que es lo que más, el reclamo que tuvimos en la mayoría es eso, que, bueno, esto, digamos, como que la gente hay una necesidad económica porque no llegan a fin de mes, porque la canasta, sobre todo en el docente que tiene menos antigüedad, no llega a cubrir la canasta familiar y cuando tienen que pagar alquiler y otros gastos, es como que esa es la situación que nosotros pudimos visualizar. Pero, bueno, estamos, como te decía, a la espera y ojalá, bueno, sea antes del 21, pero la verdad que la expectativa nuestra es recién para después de que terminemos con este plan de lucha. Claro, el hecho de no haber aceptado la propuesta, si bien en parte es en contra a esta dilatación de los pagos, también el hecho de no aceptarla dilata aún más. Exactamente, y sobre todo teniendo en cuenta que los otros gremios ya aceptaron la propuesta, incluso el gremio que es paralelo al nuestro, que es SADOP, que es el de los docentes privados, bueno, ellos ya aceptaron la propuesta y por lo tanto ya el mes que viene van a estar cobrando el primer tramo que era del 10%. Pero, bueno, seguiremos esperando y mientras tanto nosotros trabajando desde las distintas comisiones para ver con los compañeros qué modalidades vamos a adoptar estos días de paro.